hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la novedad de 2022 hemos seleccionado 10 motos luego seleccionaremos scooters no están todas las que son pero sí son todas las que están esperamos que guste beineri leoncino 125 fue presentada en este mismo salón hace ya tres años y ahora no ha vuelto a resucitar para reforzar su gama de 125 se trata de un modelo neo retro film réplica del modelo de 500 y también del 800 presenta modificaciones respecto a aquel prototipo que presentaron tenemos un nuevo bastión multitubular nuevas llantas cambio de colores y una nueva pantalla tf de color en la que se basa su cuadro de instrumentos con la homologación euro 5 el motor mantiene sus 12,8 caballos a 1.500 revoluciones y un par de 10 newton metro 8500 los frenos de disco son de 280 y 220 milímetros con pinzas flotantes de 3 y 2 pistones respectivamente y tienen un funcionamiento combinado cbs el alumbrado es full led y se espera su comercialización más o menos en primavera fb mundial piega 125 con la piega fb mundial rompe su tradición de recordar épocas pasadas con modelos retro de asfalto ofreciendo ahora un modelo naked incluso futurístico y de lo más agresivo tienen como vínculo con los modelos conocidos la hps la pagan en la flat track emplear la misma base de bastidor doble cuna y motor piega reflejado por agua con curata dock de cuatro válvulas alimentado por un nuevo sistema inyección firmado por del orto este motor registra 13,6 caballos bajo la normativa euro 5 ese vínculo cuesta reconocerlo por su nuevo traje que aporta unas branquias de tres ranuras en los canados laterales un pico de cupulino con dos ópticas superpuestas led y un original soporte de la placa de matrícula casi vertical sujeto al extremo derecho del basculante un diseño muy futurista y bonito fb mundial hps uviali 125 fb mundial no para hacer homenaje a sus míticos pilotos primero fue nero pagani quien consiguió su primer título de campeón del mundo de 125 en 1949 y ahora le toca el turno a carlo viali que consiguió el tercer título de campeón del mundo en la misma categoría en 1951 cumpliéndose de ello 70 años en este 2021 para ello ha dedicado una edición especial del fb mundial hps 125 limitada a 999 unidades este modelo ha sido pintado en mi color azul metalizado con plata y cuenta con un llamativo asiento tapizado en azul con el centro enguateado del apellido del piloto bordado en hilo amarillo la moto se completa con frenos ABS placa conmemorativa con el número de la unidad yo cuando los instrumentos basado en una pantalla tft a color la potencia y el par no varían respecto a los modelos ya conocidos el KXE 125 enduro motor la KXE es una moto de enduro que también se presenta en versión super motor las llantas son de 21 y 18 pulgadas para la versión de enduro y 17 para la versión motor despectada respecto a las suspensiones le salta su roco y invertida con barra sobredimensionales de 40 milímetros y el monomotor trasero de velocidad variable la frenada está garantizada por discos de 300 milímetros delante con pinza de doble pistón y 220 detrás con pinza de ciber pistón la versión super motor además se entrega con la base de serie mientras que la enduro recurre frenada combinada. Rieju Aventura 125. Inspirada en la Rieju que va a participar en este 2022 en el Paris-Dakar, Rieju lanza esta versión de la aventura impulsada por el motor Zongi en Piaggio reflejado por agua de la MRT-LC. Está dotado de un vistoso frontal lacariano con parabrisas y doble óptica superpuesta con tecnología LED. Esto le confiere mucha personalidad. A destacar su orquídea invertida y monoamortiguador con biretas, llantas de 18 y 17 pulgadas respectivamente con neumáticos tren y freno de disco de 260 adelante y 240 detrás. Se ha semiconstruido en la fábrica de Figueras. En la fábrica de Figueras. Terenira la profesa delrete México y en la fábrica de Figueras. En la fábrica de Figueras sepuestro el共idente y hacéramos la palanca del cambio. Nuestra otra parte del constructio energético entre la gestión yициose que el tú nos y expresó en la farmacia federal de la industria, ac蒸 samples en el RIEHU CENTURY 125 Euro 5 La adaptación al Euro 5 del modelo que conmemoraba el 75 aniversario de RIEHU, la CENTURY 125, aporta importantes cambios. Para empezar, actualiza a esta normativa el motor ZONGEN PIAYO, refrigerado por agua con curata de 4 válvulas. Y estéticamente, revise la forma del depósito en la zona de unión con el asiento, para ofrecer una mayor estrechez en beneficio del confort de marcha. Todo ello está acompañado de nuevos colores marrón y negro. RIEHU CENTURY 125 LC RIEHU CENTURY 125 LC RIEHU CENTURY 100 PIAYO, con refrigeración líquida y culata adecuada de 4 válvulas. Comparte con la Maratón PRO el bastidor de doble viga en acero y los plásticos, pero se economiza con el basculante de acero y sencillo monoamortiguador sin bieletas. La horquilla pasa a ser convencional de eje centrado. En las versiones de enduro, las llantas son de 21 delante y 18 de atrás con neumáticos de tacos. Y la Supermotard lleva llantas de 17 pulgadas con neumáticos de asfalto. Con ellas te lo vas a pasar muy bien. Super Soco Stas La principal novedad del grupo V Moto Soco en Milán fue la moto eléctrica Stas. No tiene nada que ver con las hasta ahora conocidas líneas TC y TS, ya que se trata de una moto de gran enmergadura con un look impactante, creado por el estudio de diseño europeo C-Creative. Está buscando el segmento premio en europeo y norteamericano. Emplea un motor de 6 kW, alojado en la parte inferior de la moto, junto al eje del basculante. También se encuentra en el fondo del cuerpo principal la batería de litio de 7,2 kW, para bajar el centro de gravedad del vehículo. De esta forma queda libre el falso depósito en cuyo interior se puede guardar un casco integral. A falta de probarla, es capaz de alcanzar 105 kmh de velocidad máxima y dispone de una autonomía de hasta 250 km, rodándolo a una velocidad constante de 45 kmh. Su peso es reducido, tan solo son 105 kg y su asiento se eleva a 785 mm de altura. ¡Gracias! 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 SWM VA-125Z Esta naque deportiva también se ofrece en la aceleridad de 400 cm3, lo que nos da una idea del sobredimensionamiento de su parte ciclo, tanto en dimensiones como en rigidez. Además, para este año 2022, la firma italiana cambia el estilo de su logotipo clásico empleando una tipografía más actual, con letras de trazo fino. A la vista de las imágenes, la VA-125Z comparte con la también naque deportiva VA-125, que probamos en vuestra revista favorita, el nuevo bastidor multitubular a la vista en un llamativo color rojo, y que se ha convertido en una señal de identidad de las motores italianas. Cambia, sin embargo, el basculante en fundición de aluminio con las negraturas visibles. A este bastidor le acompaña una corrocería de trazos rectos, con muchas aristas y mucha agresividad, como se estudia en la actualidad. A este traje le acompaña un faro doble muy pegado, con todos los full LED, como también los intermitentes y productos raseros. El motor propio de la marca con refrigeración en liquidado y cuatro válvulas, nos garantiza buena potencia y fiabilidad. UM-Extric 125RS. La Nugget X-Tric de UM se reunaba por completo con una nueva estética, gráficos y colores más atractivos. A esto hay que añadirle un nuevo motor con refrigeración líquida y cloata dock de cuatro válvulas. El bastidor es un sólido doble vigan acero, con subchasis de montable. Completa en esta nueva máquina llantas de 17 pulgadas, orquilla invertida y morto amortiguador, y dos potentes discos wave de 290 milímetros, con pinzas de triple pistón delante y simple pistón detrás. El cuadro de instrumentos con pantalla panorámica en LCD negativo cuenta también con una toma USB. En el próximo vídeo publicaremos las novedades de Scooter en 2022. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!